La primera vez que lo oigo Pero que bonito es La primera vez que lo oigo Pero que bonito es Con permiso valedores Que va a cantar un amigo Con permiso valedores Que va a cantar un amigo Tengo rendido de amores Me puedo quedar dormido Me puedo quedar dormido Y en este jardín de flores Voy a empezar a cantar Un buscapies a tu lado Voy a empezar a cantar Un buscapies a tu lado Porque no he podido hallar Ningún remedio sagrado Que a mi me pueda curar De lo mal que me han tratado Que a mi me pueda curar De lo mal que me han tratado Un buscapies a tu lado Cuatro por cinco son veinte Siete por tres Siete por tres veintiuna La骨怎么 Y el hueco probablemente En este momento Salva Muchas gracias A ti Vamos a seguir con una guanábana, una fruta maravillosa que también hace alusión a una parte maravillosa de la mujer. La guanábana imperial es una fruta tan suave, que se deshace al paladar y solo la lengua sabe. La dicha que ha de encontrar, la ternura que le cabe, la dicha que ha de encontrar, la ternura que le cabe. Guanábana dulce, azucarada, guanábana dulce y azucarada, y azucarada. Chupare, 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 no saco nada. Guanábana dulce, ay, 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 azucarada. Quieres como el blanco nardo, encarnada maravilla. Quieres como el blanco nardo, encarnada maravilla. Solo una cosa te encargo, que no seas engrandecida. Que solo una cosa te encargo, que no seas engrandecida. Que las frutas en el árbol, no duran toda la vida. Que las frutas bien en el árbol, no duran toda la vida. Guanábana dulce, me sabe a coco. Guanábana dulce, me sabe a coco, me sabe a coco. Chupare, 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 poquito a poco. Guanábana dulce, me sabe a coco, me sabe a coco. Cuando pienso yo en tu boca, la guanabana recuerdo Cuando pienso yo en tu boca, la guanabana recuerdo Cuando tus labios me tocan, siento que es un pulpa muerto Cuando tus labios me tocan, siento que es un pulpa muerto Hay dulce sabor que me aloca, y en su frescura me pierdo Dulce sabor que me aloca, y en su frescura me pierdo Guanabana dulce, azucarada Guanabana dulce y azucarada, y azucarada Chupare, 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 madrugada Guanabana dulce y azucarada ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Bravo! Vamos a tocar otro zonecito, este es un zone tradicional de los más antiguos pero vamos a tocarlo con un instrumento que es típico de otras tradiciones la bonita la bella zamponia todavía de la sierra morena cielito lindo vienes bajando un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando de la sierra morena cielito lindo vienes bajando un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando ay sí, ay no me gusta tu malacón que si tú no te lo pones me lo voy a poner yo ay pero saca tu butaquito mira que hermosa de noche brilla pero si tú la miras que maravilla ay saca tu butaquito tu butaquito velo sacando que si tú tienes miedo cielito lindo ya estoy temblando y si zapatea bonito que si que no que yo te prometo que si que no que yo te prometo hacer con el polvito de tus zapatos y un amuleto que si que no que si que no que te quisiera que toda la semana cuando no que hubiera ay saca tu butaquito velo sacando que si tú tienes miedo cielito lindo yo estoy temblando ay pero saca pero saca no me gusta no me gusta el caso y ahora que estamos solos dame un abrazo y ahora que nos vemos en el próximo video y ahora que nos vemos en el próximo video De todos los colores, cielito lindo que el amor pro agua Son como las burbujas, cielito lindo que forma el agua De todos los colores, que el amor pro agua, que el amor pro agua Son como las burbujas, cielito lindo que forma el agua ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué risa me da! Ember, 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 tu tirana falsedad Ay, saca tu butaquito, velo sacando Que si tú tienes miedo, cielito lindo, ya estoy temblando El temporal, Fusión Jarocha, muchas gracias Eso, chingados Muchas gracias Gracias, danke schön